Hola, ¿qué tal amigos de la revista Única? Bienvenidos a mi restaurante, yo soy la Chef Cris Galicia y el día de hoy estamos aquí en Miel de Agarro. ¿Qué te llevó a especializarte en la comida poblana? Yo inicié mi carrera en la gastronomía estudiando en el Instituto Suizo, la carrera de gastronomía, y fui graduada en el 2008 en la primera generación. Después de eso, entré al mural de los poblanos, un restaurante muy reconocido aquí en la ciudad de Puebla, que se especializa en la comida tradicional poblana. Y fue ahí donde me enamoré de las tradiciones gastronómicas del estado. ¿Qué representa ser llamada la reina de los chiles en Nogada? Ser llamada la reina de los chiles en Nogada, la verdad es que para mí es un compromiso, un compromiso y una responsabilidad muy importante. Los poblanos somos muy arreglados a nuestras tradiciones gastronómicas, y el chile en Nogada es uno de esos platillos en los que todos los poblanos somos críticos y somos expertos. Entonces, que a mí me llame la reina, digo, lo agradezco y me llena de orgullo, pero también es una responsabilidad muy importante. Así que dedico mi tiempo y mi esfuerzo en que cada uno de los chiles en Nogada que se prueban en mi restaurante, sean de la mejor calidad. Que damos los detalles, el sazón, el montaje, que los ingredientes que son regionales estén frescos, que se traten con el mejor de los respetos para tener un producto final de calidad suprema. ¡Gracias!